Sí, pues abrimos y la exposición de Rodani y Giacometi estuvo un mes abierta al público y la verdad es que estaba teniendo muy buena aceptación y viniendo mucha gente. Tuvimos que cerrar, como todos, y ahora reabrimos con muchísima ilusión y con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades. Todo listo para poder tener una visita, disfrutar de la visita y bajo todas las medidas de seguridad. Gracias. 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 Y en el móvil tendría el folleto y los textos de sala, que ahora los puede leer tranquilamente.